El CND encendió los motores y estuvo presente en la cuarta fecha del Campeonato Regional de Cartismo, organizado por Arequipa Karting Club, donde participaron representantes de las ciudades de Lima, Juliaca y Arequipa. El cartódromo del Cerro Juli, en la Ciudad Blanca, fue el escenario de este evento donde se vivió mucha emoción y adrenalina. En la División Máster, Carlos Bustamante sumó 36 puntos y superó con lo justo a Claudio Novoa, que alcanzó las 35 unidades. En la manga de la categoría Junior, Sergio Delgado obtuvo la corona al totalizar 30 puntos, 8 más que Gonzalo Rivas. Los cartistas de la categoría promocional X30 hicieron hacer rugir sus cars y así Matías Marquina se ubicó en el primer puesto con 40 unidades, 7 más que Mateo de Córdoba y Miguel Gutiérrez. La categoría más disputada a la Senior, donde están los participantes de élite, hicieron vibrar al público asistente, que vieron como ganador a Arturo de Córdoba con 39 unidades y el segundo puesto dejó a Diego Bustinza con 37 puntos. Finalmente en la categoría Yamaha 100, Sebastián Guerra se llevó el primer lugar con 45 unidades, una gran diferencia con respecto a su más cercano perseguidor, Pedro Kennedy, que totalizó 32. ¡Suscríbete al canal!